Hola, hola, buenos días mis amores. Bueno, os iba a grabar desde aquí. ¿Veis ahí? Pero porque he visto el espejo así. Digo, mira, se lo voy a enseñar al natural, porque es la realidad de hoy. Nos acabamos de duchar, tengo el pelo medio húmedo aún, ahí tengo las toallas que luego las pondré a lavar, pero os quiero enseñar cómo yo lo hago. Y ya que tengo ahí la valleta recién nueva, pues digo, os la estreno aquí y os la enseño, porque quería hacerme aquí un peinado, una cosa que os enseñaré, pero claro, vi el espejo así y dije, madre mía, madre mía. Y a ver, es que ya sabéis cómo se lavan los dientes los peques, ¿no? Así, salpicando, entonces pues bueno, es lo que pasa y no pasa nada. La valleta esta, que os la he enseñado mil veces, pero es que me encanta, a mí para limpiar cristales y espejos, y bueno, ya la tenía viejita, la de aquí, la del baño, así que dije, la renuevo. No, ahí no sales, mi amor, porque creo que está alto. Y leo, hola, que también está recién duchadita, ¿verdad? Y Erika. Y Erika, ¿verdad? Muy bien, venga. Total, que esta valleta, que yo por cierto la compro en cascuevas, en familia, también la vendré en Amazon, bueno, en más sitios. Simplemente la humedezco bien, la escurro bien, y ahora le paso aquí para que quede esto niquelado. Y así ya os puedo grabar con un espejo decente. ¿Qué me decís? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo quería enseñaros? Que lo llevo haciendo últimamente mucho, porque lo que me mola es que me deja unas ondas en el pelo muy guays, muy bonitas, y sin utilizar calor de plancha o para ondular y demás, que al final eso el pelo pues lo daña más. Y me mola. Entonces yo el día que me lavo el pelo, me pongo esto, si es por la noche, que hoy no es por la noche, pero bueno, si es por la noche, lo tengo toda la noche puesto, y al día siguiente por la mañana, pues ya aparezco con el pelo rizo y me dura ese día entero y al día siguiente también. O sea, que fenomenal. Pero hoy es sábado por la mañana, entonces lo que voy a hacer es ponérmelo toda la mañana, todo el día. Lo agarro así simplemente para agarrarlo, luego ya lo quito, ¿eh? Para que luego a la tarde pues tenga el rizo hecho. Total, que esto es, creo que ya os lo conté en verano, porque ya lo hice más veces esto. Esto es una bajera, o sea, lo que me sobraba del vestido de una boda, que se lo cortaron, y como es así tela así elástica, pero vamos, que cualquier tela, cualquier enlazo este así en plan grande, lo que queráis, simplemente, no sé si me veis así bien, voy cogiendo así pelo y lo voy enrollando. Bueno, cuanto más pequeñito, cuanto menos trozo de pelo, quiero decir, más bonito queda. Voy cogiendo pelo, lo agarro con el siguiente, y así todo el rato. Y de verdad que queda el pelo súper bonito, ahí me gusta mucho, vaya. Y entonces luego por el día pues sigo haciendo cosas, pero vamos, o sea, crea aquí un peinado súper cookie. Bueno, pues así acabo como si fueran trencitas, que os digo que yo una vez compré, ya os lo enseñé en el primar, el rulo este tieso, pero es que eso, aparte de que no me quedó rizo, para dormir era súper incómodo. Y con esto pues muy bien. Bueno, que os cuento que con esta cara de nada formal, os vengo a enseñar aquí esto, que me enviaron esta mini pistola para hacer masajes, que está súper de moda ahora y es súper famosa. Así que vamos a ponerlo a prueba. Os voy a dejar el link aquí abajo, pues os interesa, y el código de descuento. Y vamos a ver. Mirad, tiene por aquí seis cabezales diferentes. Yo el que conozco, la verdad, el más famoso es este, para hacer así, pero bueno, vamos a probarlos. La verdad que la pistolita, o sea, es pequeñita, entonces al final es manejable para poder usarla y demás. Lo ves súper bien. Vale, aquí se carga con el cable como del móvil sin problema. Voy a poner esta. Por ejemplo, esto va súper bien. Yo pienso para el trapecio, el cuello y demás, y las lumbares, anda por ahí una mosca, que me dirás tú, con este frío, cómo siga habiendo moscas. Pues bueno, hay moscas. Hay que pulsar aquí prolongadamente el botón de encendido. Y ya empieza aquí. ¡Olé! ¡Oh, pero es suavito! Pero, ostri, qué guay, ¿no? ¡Guau! ¡Ah, que tiene diferentes! ¡Hala! Se puede poner más intensidad o menos. Aparte me mola lo que os digo, porque te puedes dar tú un masaje a ti misma. Hombre, si te lo da alguien, pues mejor. Pero te lo puedes dar a ti misma porque la verdad que pesa poquito, es ligero y muy manejable, ¿sabes? O sea, que guay. Así que bueno, fijo que le damos uso sobre todo... ¡Ay, la mosca! De verdad. Sobre todo, Santi, que con el tema del curro ahora en navidades y tal tiene mucha... mucha historia. Pero bueno, mira, en la ya ven. Bueno, eso, que os dejo el link aquí abajo para que bichéis por si queréis regalar vuestras navidades y el código descuento para que lo aprovechéis, ¿vale? Vale. ¡Guau! ¡Dale más! ¡Guay! ¡Mola! ¿Te mola? ¡Me mola! Ahora yo aquí cómo se siente por si lo hago aquí. ¡Guau! O sea, que ahí con el hueso no me gusta mucho. ¡Guau! A ver, que estábamos aquí probando y resulta que este tiene aquí para opción de calor y frío. O sea, que maravilloso. Encima acaba de llegar Santi del trabajo, así que lo va a probar él también. ¡Qué maravilla esto, ¿no? O sea, calor y frío. A ver, le voy a dar a la niña y a ver si ella adivina de qué es. Si calor o frío, ¿vale? Vale. ¡Guau! ¿De qué no has puesto? ¡Frío! ¿Lo notas? Sí, claro. ¿Y este? A ver. Y ahora ahí se ha marcado, como veis. Le voy a dar a ver si adivina. Caliente. ¡Sí! ¡Lo notas! ¡Odio! ¡Qué guay! ¡Guau! Ahora frío, porfa. Espera, que hay que apagarlo primero para... ¿Qué? ¿Me has dado aquí? Mira. ¿Me has dado aquí? Sí. ¿Para qué gustito? Ahí está. ¡Ay, quiero! ¿Y este qué? ¿Calor o frío? Frío. ¡Sí! ¡Cómo mola! Mira, a Santi le mola y dice, ¿Cuál te gusta más? ¿El calor o el frío? El calor, el calor. Y cuando se me sobrecargan las lumbares, pues esto viene aquí pintado, ¿eh? Oye, qué guay. Mira ahí la masajista. A mí me pone temblando la mano porque se me pone temblando la mano. Bueno, pues nada, aquí pongo el albornoz, las toallas y demás. Le echo detergente con normalidad y en el compartimento del suavizante no he hecho suavizante. ¿Qué pasa, Evo? He hecho vinagre para que se vaya al orden de humedad porque si con el suavizante pues queda como se le va el secado no sé, no queda bien. A mí me gusta así con vinagre. Pues vale. Vamos a hacer la comida que ya tenemos hambre y nada, simplemente voy a hacer unos filetes de lomos adobados. Nada, súper fácil, no tiene ninguna ciencia pero con pimiento que nos apetece, queso y pan que trajo Santi de, bueno, al salir del curro y aquí la mitad que me sobre la congelaré. Así que venga, no tiene ninguna ciencia, ya os digo, pero es lo que vamos a comer hoy, oye. Bueno, voy a poner aquí en la sartén unos pocos de pimiento, voy a echar sal y un poquito de vinagre. Vale. Bueno, yo para mí tengo este pan campeón que siempre compro, lo tenía congelado así que lo voy a descongelar y listo. Bueno, pues por aquí esto, así un poquito para dorar el pan y ya comida lista que me decís, ole. Bueno, pues por aquí los bocadillos, como veis, nada del otro mundo, pero bueno, Santi a mayor se ha echado chimichurri, así que nada, que aproveche. Bueno, pues me voy a maquillar un poquito y luego ya me quito esto para que me veáis, ¿vale? Bueno, pues es el momento de quitarme esto que realmente ahora vamos a ir, está Santi durmiendo, vamos a ir a un paseo con mi madre y luego ya cuando despierte, pues ya iremos a algún pueblín, a tomar algo con mi suegro, probablemente ya está. Pero bueno, así ya me queda esto listo para luego. Mirad, es que me encanta, o sea, si lo tengo toda la noche queda aún más, pero bueno, lo habré tenido como tres horas o así. Es que lo que es increíble es que se quede el pelo así y me va a durar hoy todo el día y también mañana sin echarle nada, ni calor, ni laca, ni nada. O sea, por eso me encanta porque al final aquí tengo que pillar un poquito más el truco porque yo creo que es que lo enrosco no es, siempre me pasa por aquí algo, pero bueno, como lo hago así no se ve esta parte de aquí. Pero bueno, luego esto lo de arriba baja un poco. ¿Qué me decís? Es que me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, mirad, que ya marchamos, pero acabo de recibir este paquetito, hablo bajo porque estás antes durmiendo, y es que esto yo pensé que ya no lo iba a recibir porque fue hace seis semanas, o sea, pero de hecho luego leyendo hoy pone que desde que te suscribes hasta que lo recibes pasan como cuatro o seis semanas. Entonces, ¿esto qué es de la cuponera? Yo nunca lo había hecho, pero lo dejé, voy a probar, y es que te inscribes, os voy a poner por aquí la foto, esto no es colaboración, pero es que me ha sorprendido que lo recibiera porque no me lo esperaba, o sea, un paquetito de Ariel, de estos de Bots, y esto, que también es caro, las perlas estas de Anestopagol, y luego por aquí también muestras para Ariel de Quitamanchas, o sea, ahí me voy, yo estoy flipando, o sea que es real, y encima, pues oye, te lo envían gratis, gratis, que yo solamente me he inscrito, me he apuntado en la participación esa, y ya está, así que como compartir de guapas, yo os lo comparto. Bueno, que vamos a pasear, me está esperando mi madre, venga. ¡Ole, ole! ¡Bien! ¡Ay! ¡Bien! Espera, de momento no andes de quieta, de momento quieta. A ver, a ver, ¡Uno! ¡Uy! ¡A ver! ¡Uy! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ole! ¡Toma! ¡Toma! ¡La monín! ¡La monina! ¡Venga! ¡El que quería! ¡El que quería! ¡Me voy a aguantar con ellos! ¡Venga! ¡Cuatro! 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 ¡Cinco! bueno mirar que hoy es al día siguiente pero eso se me ha ocurrido poner aquí todo juntito como esto aquí aún hay espacio y aquí vienen más y al final es lo mismo no es extraquita mancha por sobre poner todo junto ahora que es que una tijera, muy bien mirar también vienen aquí muestra de esto así que también si entra aquí dentro voy a poner dentro si aún entra por aquí un poquitito ah ah Bueno, a ver, que hemos ido al trastero a sacar aquí todo lo de Navidad. ¿Y qué ha salido? Lógicamente disfraces navideños y una bolsa que teníamos puesta del año pasado de invierno. Y claro, hay pijamas gorditos y todo maravilloso. Así que bueno, hay que ver lo que le vale y lo que no y lavarlo. Mira, eso es de... ¿Cómo se llama? De peruano, parece, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, que vamos a montar el árbol de Navidad. O sea, que empiezan los Vlogmas. Bueno, os cuento que está así el salón y yo creo que algo habrá que cambiar. Porque el año pasado, no me acuerdo cómo estaba realmente, lo que sé es que estaba ese sitio sin el sillón. Creo que el sillón estaba para este lado. Porque esta mesa no estaba, lo que os digo, no sé cómo estaba. No había mesa el año pasado en el salón. Entonces, ¿qué pasa? No, ya me he acordado. La mesa estaba ahí y ahí estaba el Belén encima de una mesa. Y al lado, el árbol de Navidad. Pero es que con todo eso ahí no entra. Entonces, tampoco quiero utilizar esta mesa solamente para el Belén porque entonces ya queda inhabilitada. Yo al final trabajo ahí. Entonces, no solo pondremos el Belén, ya lo veremos. Pero yo creo que el sitio del árbol este año aquí, no sé. Bueno, el caso es que hay que darle aquí una vuelta al asunto. A ver lo que hacemos para que entre. Porque claro, el árbol es grandote. No sé si os acordáis. Es muy grande. Bueno, pues eso, vamos a ello. A ver, que Santi se ha ido a poner el pijama completo de Grinch. Tenía la parte de abajo, pero la parte de arriba no. Vamos a ver aquí qué encontramos para... Ey, mira, un cuadro que hice yo de pequeña. Mira, te puedes poner esto del año pasado que hizo la obra de teatro. El cole. Pues venga, póntela. Podríamos que ver también esto, esto. Oh, mira, este gorrito me encantaba. Como te quedaba. También es esto, conjunto con este. Pues viste, te vengo. De la revista también, Karina. Te tengo que ver si hay otra cosa. Esta era mi corona del año pasado. Como veis, vaya caquita de la vaquita. De este año ya es top. Mira, también teníamos esto. Mira. Esto pega a uno. Bueno, pero me voy a poner... Me voy a poner el trajo del lejo. Bueno, a ver, os cuento que tenemos de todo de Navidad, pero yo qué sé, porque esta es la razón que no encontramos los gorros de Navidad, de Papa Noel. Y Jolín y Jolín. Y papá fue a comprar dos, uno para mamá y otro para papá. Bueno, pues eso. Porque yo ya tengo uno pequeñito aquí. Y fijo, que una vez que los compre aparecerán. Pero es que Jolín, a mí siempre el ritual de adornar el árbol tiene que ser con gorros de Navidad. Así que así ya los tenemos. Total, que buscando en el trastero los gorros que no aparecieron, he recaudado aquí un bollón de cositas que Elaya va a donar a una niña que le dijo a la madre que dijo ella, mamá, que iba a donar cosas mías. Porque me escribió una seguidora que dijo que estaban pasando un mal momento. Y a ver, me sabe mal porque encima tiene tres años la peque. Bueno, pues casualidades de la vida, justo la semana pasada hice limpieza de casi todo lo que tengo en el trastero de tres años para una mamá del cole y cositas que encontré de dos años para otra peque. Entonces, claro, me he quedado que no tengo casi nada. Pero bueno, algo he rescatado. Vamos a enseñarles... Un desfraz súper bonito que Elaya le dona con todo su amor, ¿a que sí? Sí, antes tenía aquí unas alas, pero ahora ya no sé. Bueno, a las alas da igual, ¿en por dónde es el disfraz? Bueno, así en plan rápidamente. Le metí algo de ropa, gorra, un gorro también de frío. Una muñeca. Un vestidito. Un... Zapatillas navideñas. Un juego por aquí de estos. La otra zapatilla navideña. Estuche también. Peine, pop y de este. Y esta una tableta con sus números. Con números. Con números. Pues bueno, le enviamos todo esto con todo nuestro amor para que les pueda ayudar. Y al final, pues eso, mejor donar a alguien que lo necesite. Que se pone en medio la tía. Bueno, pues eso. Esto ya lo empacaremos y ya lo enviaremos el próximo día. ¿Para dónde vive? No sabemos dónde vive, les lo tengo que preguntar, que me dé la dirección y se lo enviamos. Bueno, pues eso. Entonces también os quiero contar esto que siempre lo hacemos. Que él haya... Bueno, que también dono, pero por supuesto que también es bueno concienciar a los peques para ayudar a otros peques, ¿eh? Sí. Y también este. Ya, ya. Ya se lo enseño, mi amor. Pues eso. Esperamos a que venga Santi con los gorros y a montar el árbol. Venga. Y a de color. A de color. A de color. Bueno, pues no se nos rompa ni nos caiga nada. Cuando venga papá me rendirá por haberlo hecho yo sola. Ya. Digo que igual estoy moviendo todo esto para nada y vuelve a su sitio. Pero prefiero hacerlo yo para no marear la cabeza a Santi. Bueno. Ahora sí ya tenemos los gorros navideños. Vamos a montar el árbol. Bien. Bueno, mirad, pues lo hemos puesto así. No es que agrade, lógicamente, de mucho menos. Pero bueno, así por lo menos aquí entra el árbol y aquí el Belén. Y pues eso. Para las navidades. Hemos puesto ahí la estantería porque no queda otra. Así que, pues eso. Bueno, que eso ahí no irá. Igual eso lo ponemos aquí para el Belén. Pero bueno, de momento lo hemos dejado ahí como para distribuir un poco el tema. Vamos a sacar el árbol. Vamos a sacar el árbol. Y mira. Pues de Stitch. Y de York. ¡Y tiene papá! ¡Uh! Es que tenía unas bolitas de estas de mamá, papá, yo. ¡Qué bien! ¡Tiene un alérico! ¡Vamos! 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 Esto sabemos que es para las cortinas, pero como no queremos gastar en más luces, ya también el año pasado lo aprovechamos para esto, así que para que esté el argolito bien... Bien argolado. Bien, con luces, cantadito. Mira que mono. ¿Ves las luces, Zelaya? Que lógicamente está bien. Uy, no sé si lo veréis. Digo que lógicamente también se puede coger una base de árbol, pero por no gastar pues he puesto una manta que por un lado es gris y por otro lado es blanquita, pues así. Divino, ¿eh? Sí. ¡Gracias! 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 Mirad, aquí, ¡guau! Bueno, está claro que aún lo tenemos claro, sobre todo yo, qué hacer con la distribución. Porque el sillón lo hemos apartado porque queda mejor ahí el árbol así. Pero bueno, vamos a lo importante que es poner la estrella aquí arriba. ¡Venga mi abortito! ¡Olé! ¡Que se nos cae! A ver, ponlo aquí. Bueno, pues eso, ahí está la estrellita, que al final tuvo que poner Santi porque nos costaba a nosotras. ¡Qué bonito! Luego cuando ya sea de noche, ya os enseñamos por aquí todo así decorado. Tenemos que ir a comprar velitas para esto. Que aquí... ¡Uy, velas! ¡Pilas! ¡Pilas! Esto sí que tiene lucecita, pero esto no tiene pilas. Así que ya compraremos, pondremos estas cosas por ahí. Así que luego de noche os lo acabamos de enseñar. Así que... ¡Bienvenidos a nuestros Vlogmas! ¡Uuuu! Bueno, que aparte de todo lo que os enseñé antes, en casa de Mumus aún teníamos algo de ropa de la niña. Así que también todo esto va para Ariadna. ¡Olé! ¡Qué de cositas! Mirad cómo mola eso, ¿eh? ¡Olé! Mirad cómo mola eso, 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 mirad cómo m A ver Dale, Viri y Joe A ver ¿Dónde pone el 1? Dos al 1 Aquí A ver Dale un puñetazo Muy bien Toma ya Tía, tú eres vasca por lo menos Sí, claro que se puede poner Pero procura no romperlo Que no habrá más Tú coge todo lo que hay aquí Y punto pelota Una nota Choco Empieza a decorar la Navidad Pues hoy lo hemos cumplido Aunque ahora mismo ya es de noche Y no hemos encendido las luces Porque él ya sabía que quería abrir esto Y nos encendimos ¡Eh, eh, eh, eh! De broma, ni de broma Es que hace así ¿Eh? Que te pares A ver Decora eso en el árbol, venga Venga, mi amorcito ¡Unicornio! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!